Así es ¡Gracias! No soy mediático, simplemente tengo la suerte o desgracia, no sé si decirlo así, de ser un gran amigo del aquí gerente de la Liga Asobal, señor Jordi Pallarés. Hola, ¿qué tal Jordi? ¿Cómo estás? Bien, ¿eh? Me ha metido en este embolao, en este asobal, aquí. Bien, tenemos a Teo Carralda en primer lugar, bienvenido, músico, es componente de... Sí, no voy equivocado. También tenemos a mi gran amigo, ¿eh? Del alma, que me ha metido en embolao, ¿eh? Tenemos aquí a Jordi Pallarés, que ustedes lo conocen. Tenemos a Iván Maroto, de T7 Sports, bienvenido. Juan Vidal, presidente de la ONG Las Alas Solidarias, bienvenido. Olga Antúnez, también miembro del jurado, directora de Premios Musicales. K K ¡Qué maravilla de chico, por favor! Magnus Jek, no veo nada. Fútbol Club Barcelona Interesports. ¡Bonito, eh! ¡Venga, chavalote! ¡Dale vos! ¡Dale vos! ¡Venga! ¡Un armario de tío! ¡Es un armario! ¡Vaya pez! ¡Sí, ya lo hemos entendido ya! ¡Paulo Cacheva, Academia Octavio! A mis compañeros del año pasado, que sin ellos no hubiese sido posible. A mi familia de amigos que siempre... ¡Al jugador con más equipos! ¡Ahí está Serguéi Rutenka! ¡Del Balomano Fútbol Club Barcelona Interesports! ¡Y sí! ¡Daniel Sánich, Fútbol Club Barcelona Interesports! ¡Qué porterazo! ¡Portero ideal Aegón! ¡Equipo ideal Aegón! ¡Mártir Slelowski! ¡Ahí está! ¡Ahora conoceremos el mejor extremo derecho! ¡Mejor pivote! ¡Ahí está! ¡Chulen! ¡Aguinagalde! ¡Del Atlético de Madrid Balomano! ¡Soy del ramo de la pintura! ¡O sea que no! ¡Pero ahí, ahí la simpatía! ¡Ah! ¡Mejor extremo derecho! ¡Luc Avaló! ¡Ahí está! ¡Avaló un p... ¡Antonio García! ¡Reale Ademar! ¡A todos! ¡Quería daros las gracias a todos los votantes! ¡Que habéis pensado en mí como mejor lateral izquierda! ¡Ahí está! ¡Mejor central! ¡Joan Cañellas! ¡Mejor central de este equipo ideal Aegón! ¡Vamos a ver! ¡Mejor lateral derecho! ¡Laslo Nagy! ¡Fútbol Club Barcelona! ¡Bueno, no está presente! ¡Me ha votado para ser el mejor lateral derecho de la temporada pasada en la Liga de Sobal! ¡Manolo Laguna Balomano Torrevieja! ¡Ah! ¡Y bien! ¡Se ha premiado! ¿Sí? ¡Mejor jugador equipo ideal Aegón! ¡Parece ensayado y todo, eh! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! Pero bueno, hemos decidido que la sintonía oficial de Asobal de la nueva temporada sea la BOE con la canción Hacia Delante. Muchísimas gracias en nombre de todo el grupo que está por ahí. Y nada, dar las gracias a toda la organización por este premio y también a mis compañeros que han estado ahí tocando. ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! La alegría que nos has metido en el cuerpo contra aquellos que están siempre al lado del pesimismo. Cuando miraba esta mañana que va a ser la 23ª Liga Sobal, ¿no? Pensaba, ya es mucha historia. También hacía un pequeño repaso de todo lo que ha pasado durante tantos años y me daba cuenta de la cantidad de jugadores que han pasado... ¡Gracias!